Bueno, ya están en nuestro living sentado. Ella, que es la gran artista, Huerto Rojas Paz. Pero bueno, está el director, está el productor, así que los recibimos con un fuerte aplauso a Huerto Rojas. ¿Cómo les va? Bueno, una obra, viste, un unipersonal polémico, ¿no? Yo, Encarnación... ¿Qué figura te elegiste? Encarnación Escurra, ¿no? En realidad, aquí el responsable es el director. Jorge de la Saleta. Jorge. Es el director de Yo, Encarnación Escurra, que sí es una obra fuerte, interesante. Porque Encarnación Escurra, que es el personaje, bueno, protagónico. Protagónico. Es un personaje real de nuestra historia argentina. Entonces, se hace como muy atractivo, ¿no? Claro. Todo el trabajo, para mí como actriz, pero para el público que va a ver la obra. ¿Y este unipersonal, Huerto, trasciende la vida de Encarnación Pública o Privada o va por ahí? En realidad se van tocando diferentes aspectos de la vida de Encarnación. Bueno, Encarnación Escurra es la esposa de Juan Manuel de Rosa, que todos conocemos porque, bueno, lo estudiamos en la escuela, es como la figura que reconocemos dentro de la historia. Pero, bueno, Encarnación fue su esposa y también tuvo mucho que ver en la política, ¿no? ¿Era la que tomaba las decisiones? Era una gran estratega y era la mano derecha de Rosa. De Rosa, sí. Y, bueno, pensar en ese momento histórico, ¿no?, que una mujer ocupe ese lugar es como muy fuerte. Sin embargo, es un personaje histórico que fue como borrado. Ajá. Eso también es como, creo que hay que resaltar y remarcar. Y remarcar. Porque es una mujer que tuvo mucho que ver en nuestra historia, que tuvo mucho poder, pero que fue acasada de alguna manera. Claro. Entonces... Pero viste que existen estos directores que dicen, busco un texto. Contanos, Jorge, ¿de quién es el texto? Vos hablabas. De Cristina Escofet, que es una autora nacional importante, contemporánea, que toma todos los temas desde la actualidad. Lo que produce esta obra es una actualización del personaje que cobra una... Habla como, de alguna manera, la historia la ubica desde la actualidad. Ajá. Entonces, se identifica con otros personajes femeninos de nuestra historia. Ajá. ¿Una mujer de carácter? Es en este texto. Es una mujer de carácter que suplió, digamos, ella fue cuando no estaba Rosa. Rosas estaba en la campaña del desierto y ella lo sostuvo en Buenos Aires. Claro. Esa fue su función estratégica. Cuando volvió el hombre, ella se acalló para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Y murió a los 40 años. Sí, ¿no? Más o menos joven, 43 años. Y ahí está la parte tuya de cómo haces esa parte. La mujer esa fuerte, la mujer... Sí, lo lindo también y lo que fue un desafío como actriz para trabajar en la construcción de este personaje es que esto que hablábamos, que se muestran diferentes aspectos. No solamente esa parte por ahí relacionada a la política que tiene que ver con un carácter y un temple más fuerte, sino también su relación amorosa, desde el amor con su marido. ¿Su único amor fue Rosas? Fue Rosas, su gran amor. Y en la obra también se plantea eso, ¿no? Este extrañar a su esposo cuando él estaba... De fuera. De fuera. Sí. Porque se iba por mucho tiempo, ¿no? Todo el texto está escrito a partir de las cartas que se enviaban. Encarnación con Rosas. Ah, qué lindo. Una linda obra. La verdad que es una obra que tiene un poco de todo, ¿no? Aparte también está la música en vivo. Qué linda. Entonces tiene... Es como muy rica en ese sentido. Vamos a hablar con el productor, sí. A ver, hablemos con el productor porque hay que vender entradas. Pero no. ¿Cuándo están? ¿Cómo andas, José, querido? Hola, buen día. Estamos el día sábado 2 de diciembre a las 21 horas en la Sala Oreste Cabiglias. Aprovecho para agradecer al Ente Cultura de Tucumán que nos ha cedido espacios para ensayos y para la función. Estamos muy, muy felices e invitamos al público a que nos acompañen. Y además estamos proyectándonos a gira por el NOA. Qué lindo. Estamos contentos. Estamos enamorados de esta obra y queremos seguir haciendo... Que seguir mostrándonos, ¿no? El talento. ¿Querías decir algo, Jorge? No, no, no. Quería remarcar que ella va contando el personaje desde una actuación ejemplar, pero también desde el canto. Ajá. Cantar, cantar, está genial. Escúchame, Huerto, es un gran trabajo. Están nominados también, ¿no? A los premios. Anoche. Sí, llegó la nominación. Porque anoche tuvimos ensayo y ahí nos enteramos. Camino al ensayo nos enteramos que estamos nominados en diferentes rubros en los premios Arteas. Ah, muy bien. Más vale que traigan el premio, ¿no? Cuando ganen, ¿no? Más vale que sí. Claro que sí. Bueno, muchos éxitos. Va a ser una... Gracias. ¿Cuándo es? Repetime el día. Sábado 2 de diciembre, 21 horas, Sala Oreste Cabillas. Ahí está. Éxitos. Gracias. Yo Encarnación de Esculpa. La pedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias.